Hoy es su cumpleaños, se conoce que ha tenido un maldito cuando no hice la primera operación. ¿Sabes? ¿En la década? En la década. En la década. En la década que ha tenido la cirugía. Pero todavía creemos que está totalmente capaz de seguir jugando. Pero es un maldito, ¿sí? Pero hoy es tu buen raíz, ¿no? Mi birthday, ¿que es verdad? Sí. Bien. ¡Aplausos! 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 Happy birthday to you! Thank you!